Buenas noches. Bien, buenas noches. Matías, pregunta para ti. ¿Te gustaría ser director de orquesta? Pero si tuviera las cualidades, feliz, pero... O un pintor, o un DJ... Cualquiera de esas. ¿Cualquiera de esas? Cualquiera. Pero la verdad que la ruta artístico no es lo mío. Bueno, pero la opción, Mónica, está. Es ir al Museo Interactivo Mirador que este lunes se inauguró una nueva sala. Tecnología, conocimientos al alcance de todos. Mira esta nota. Nadie podía sacarle los ojos de encima a esta puerta luminosa. La entrada mágica para disfrutar de la sala Arte y Ciencia. El MIM celebra su cumpleaños y lo hace con más contenidos y experiencias. A Luis y Antonio les encanta la música, pero nunca la habían tocado en un arpa láser. Esto es como genial, así como un arpa láser, o sea, lo último de la moda. Y hablando de lo último, mire esta mesa. Se llama React Table, un panel touch en el que se puede hacer música y entender cómo funciona el sonido. ¿Qué pasa si agregamos este efecto de...? Este es un muy buen ejemplo porque sabemos además que el sonido viaja a través de ondas. Tenemos un sonido, tenemos una onda particular, ¿y qué pasa si le agregamos un efecto? La idea es aprender haciendo, tocando y viendo, aunque sean ilusiones. Acá todo es interactivo y digital, así que vamos a explicar las cifras de este museo. De esa forma, ¿cuántos años cumple el museo hoy día? ¿Cuántos módulos hay en esta sala nueva? Y por último, ¿cuántos metros cuadrados tiene este lugar? Estamos saldando una deuda porque además nuestros visitantes lo viven siempre en la encuesta. Y por lo demás se corresponde plenamente con los contenidos de los principales museos y centros de ciencia en el mundo. Es la nueva sala de arte y ciencia del MIM, espacio que se suma a los 7.000 metros cuadrados de un museo que visitan más de 400.000 personas cada año. Mariana, ¿de familia?